esperen que acomodo un poquito la cámara, a ver si podemos mostrarle como dice el intitulado uno de los juegos más difíciles de la historia de los videojuegos, de verdad, si no me creen si no me equivoco este juego es el galaxian, bueno muchos le decían galaxy, galaxian, ahí por mi barrio y en la costa y compañía le decíamos todos galaxian, pero bueno hay gente que le decía galaxy, uno de los juegos más difíciles, lo vuelvo a reiterar, de la historia de los videojuegos, es un juego del año 1979 si no me equivoco, ni siquiera llegó a la década del 80, o sea que todos jugábamos obviamente en la década del 80, 90 y compañía, pero bueno este juego era ultra difícil y se los voy a mostrar, van a ver por qué, el que no lo conoce, es rarísimo que no lo conozcas, incluso si no te gustan los videojuegos pero es raro que no lo conozcas, pero te lo voy a mostrar, el grado de dificultad que tiene es enorme, o sea es un escuadrón de extraterrestres, mosquitos, como quieran llamarlo, de todos colores, donde tenías uno que es color verde, había otro, ahí se ve violeta, uno rojo y el amarillo que era la nave nodriza, se le decía a la maestra la nave nodriza, que es la que justamente, ves ahí que vienen los tres, no sé si llegaste a ver, si vos matabas a los tres, primero los dos escoltas y después la nodriza, te daba si no me equivoco 800 puntos, a ver si se ve, no, bueno los verdes no me acuerdo los puntos que te dan, pero lo más bajo, después viene el violeta, que a nivel dificultad era muy movedizo, se iba para un lado, para el otro, complicado, el rojo ni hablar, el rojo cuando trabajaba solo, también complicadísimo, pero bueno, el más tranquilo, el verde, así que les voy a mostrar cómo era el juego, uno de los juegos, les vuelvo a repetir, más difícil de la historia del videojuego, incluso hasta hoy, vamos a mostrarle, a ver, a ver si lo podemos acomodar un poquitito mejor, a ver, no quiero ni tocar todo esto, porque es complicado, a ver, esperen un cachitín, a ver, puede andar, para que lo puedan ver bien, bueno, acá tenemos el emulador, tenemos la, a ver si les voy a mostrar también antes de jugar, miren, lo mejor que hay, tienen que tener una de estas, esta consola tiene 20.000 juegos, si no me equivoco, y no exagero, fuera de joda, 20.000 juegos retro, a ver si lo pongo como a dar de vuelta, más o menos, para que vean, a ver, creo que ahí puede andar, ¿no? voy a acercar un poquitín, a ver, no quiero que distorsione tanto, tampoco, la vista, ahí no, a ver, ahí, bueno, ahí creo que lo pueden llegar a ver, más o menos, listo, vamos a empezar, un flash, eh, juego del año 1979, vamos a ver, bien, vamos a activar, el juego, en este caso lo hacemos con, eh, este botón, ahí va, a ver, ahí está cargando, no sé si recuerdan la presentación original, miren, era así, te ponía los créditos 0, high score, jugador 1, se podía jugar de a 1 y de a 2, ves, bueno, acá te marca directamente el game over, ahora si no me equivoco, arranca con los, con la calificación de los extraterrestres, mosquitos, como quieras llamarlo, mirá, ahí está, tenemos que destruir los aliens, ahí tenemos el convoy, ahí está el amarillo, que te da 60, 150, 800, el rojo que te da 50, 100, el violeta que te da 40, 80, dependiendo de la circunstancia, y el verde que te da 30 y 60 puntos, es de Namco, este juego, juegazo brutal, año 79, eh, no les miento, 1979, fijate que capo, era esa gente, en esa época, eh, mientras el perro me mira, como diciendo que habla este boludo, pero bueno, eh, vamos, vamos a darle, gente, listo, vamos a poner ficha, mira, acá tiene una demostración, ves, acá tienes una demostración, ves, ahí salen primero los verdes, hay que tener mucho cuidado, porque expanden mucho, hay muchos que expanden, después vuelven, y ahí es donde la gente tiende a perder, después la lluvia de balas es terrible, donde tenés que ser un buen esquivador, calculador, frío, como vos solo, ficha, porque si no, jodidísimo, eh, bueno, va, vamos a poner ficha, legendario sonido, eh, ves, creo que entonces se llega a ver, se llega a ver, por 7000 puntos, o sea, que la vida, si no me equivoco, te la da los 7000 puntos, la vida, o sea, una vida extra, vamos, va, un solo botón tenía, para disparar nada más, va, generalmente salen del costado, mirá, ahí vieron, los 3 que les decía, obviamente estoy frío, voy a perder la entrada, ya me la veo venir, ves, ahí sale violeta, ahí sale el cuadrón, mirá, no llega a darle, ya les voy a mostrar, ves el violeta, como se va a los costados, hay que ser especulador y esperarlo, también te salen así, ves, no hay que esperar mucho en las puntas, porque fuiste, eh, en las puntas nunca, ahí con el amarillo, por ejemplo, les corté todo, en la lluvia de bala, ahí no me pueden disparar, cuando yo mato al amarillo en el aire, no me pueden disparar, o sea, la nodriza. Obviamente si te da menos puntos, pero no importa, vas bajando el escuadrón, lo importante es, no sé si ves abajo, en el ángulo derecho, que tenés las banderitas de cada escuadrón que bajás, es porque te digo, a veces, la lógica no va en este juego, no conviene esquivar mucho, ves, o irte para otra punta, porque justamente, ves, tenés que esquivar mucho, tenés que ser buen esquivador, ahí te le da la vueltita, y ojo, ojo, viste, juego enormemente jodido, difícil, acá en general decimos jodido, segundo escuadrón, puntos tenemos 2930, si no me equivoco, si no vi mal, las balas son teledirigidas, las que tiran eso, no son también, bueno, viste, lluvia de bala, seguimos, seguimos, y 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 Me encerré solo 4.650 Vamos Qué juego más difícil Qué juego más difícil Ahí bajamos otro jugador Tercer escuadrón Vamos Obviamente cada vez más difícil A medida que Van pasando los escuadrones Cada vez más difícil Obvio Ni se falta ni decirlo Aunque sí Bueno Ahí perdimos nuestra primera ficha Nuestro primer crédito Game over Nos quedan tres créditos Obviamente puedo cargar más No hay ni fichas acá No hay nada mecánico Bueno tenemos que apretar Star Para volver a arrancar Ahí te dice nuevamente Que a los 7.000 puntos Te da a ver si estás viendo bien No sé si te va viendo bien Esperemos que sí A los 7.000 puntos A ver si lo podemos corregir un poquito Te da Te da una vida más ¿Sí? Bueno No sé cómo se estará viendo Eso sí Ahí está Vamos a dejarlo ahí Calcula que se ve Y creo que el ángulo Abarca todo Medio en chanfle Pero bueno A ver si lo podría Poner un poquitito Ahí A ver ahí No ahí no se ve En el número Ahí creo que va a andar ¿No? Esperemos que no se caiga Bueno gente Vamos a la segunda 1, 2, 3 Vamos Ahí está Si bajaba la nodriza Ahí me daba 800 puntos Ahí la bajé Pero obviamente No maté los 3 juntos Entonces fueron los 100 Vamos Vamos No maté los 3 juntos No maté los 3 juntos No maté los 3 juntos Frío y calculador A la hora De activar La enorme cantidad De lluvia de balas Frío y calculador Después disparás Te voy a hacer consejo Es difícil Obvio Es re difícil hacerlo Pero bueno Hay que tratar No te diría Que mire las balas Antes de dispararle A veces es mejor Quedarse sin tirar Y esquivar Por ese ítem Hay una que ganó la nodriza Y ahí se calmaron Ves Los disparos son Ahora no tiran Ves Obviamente ahora retoma Pero en ese momento Te tiran más Y te salgan mejor Porque si no es una lluvia De balas brutal Que no podes Estudar De ninguna manera Porque no se hace mejor Ahí está Ves Modriza Y se quedaron tranquilos No disparan Acuérdate de eso Fundamental Esto es jodísimo Acá puntería pura Vamos Tercer escuadrón 5.700 No 5.200 Vamos Ahí no te da la nodriza Ves Y ahí se calmaron Viste El latigazo Y fuiste Ahí Vamos Perdi la primera Ya casi llevo la vida 6.690 puntos Ya la tengo Ahora vas a escuchar Mirá Escuchá Escuchá Mirá En cualquier momento ¿Viste? La vida Cuarto Vamos gente 8.000 puntos 8.900 Nos quedando bien ¿Ves? ¿Ves que no es mentira? Uno de los juegos más difíciles Que obviamente he jugado en la vida ¿No? Jodísimo Mirá 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 Hay que tratar de calmarlo Lo antes posible Porque no sigan disparando No sea una lluvia de bala Terrible Mirá Casi le pego Mirá No había manera de esquivar 9.510 Cuánto juego Ahí la noticia No pasa en la cocina Matarla O está parada Porque no te da muchos puntos Digamos Pero bueno A ver si está complicada De manera que Ahí está Quinto No es para cualquiera Este juego No es para cualquier persona Obviamente Ya lo sabemos 10.630 Bien Una vez más Supuestamente me quedan dos créditos Obviamente puedo ponerle más Pero Recordemos que en los años 80 Acá ponías una ficha mecánica No había nada digital ¿Sí? Y tenías acceso a un crédito Una ficha O un crédito ¿Sí? Dos fichas Dos créditos Y así sustantivamente Diría el chavo Así que bueno ¿Vamos nuevamente? Vamos ¿Vamos nuevamente? ¿Vamos nuevamente? ¿Vamos nuevamente? ¡Ah, y no puedo creer! ¿Cómo me cagó? Mueve la vida Dos mil Si, si, si Me molía la cabeza lo último Como acelerado, molesto Obviamente para Crearte confusión y lo demás Vamos, me mataba lo último De eso ahora empieza tranqui Después, es como que se va acelerando Te enferma Te loco del sistema La que se filtra Ahí está, 800 Viste? Primero un rojo, después el otro rojo Y la nodriza lo último En movimiento, por supuesto Y de paso se quedan calmados Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Summer 6.690 ya llegamos a la vida si es que llegamos ya llegamos a la vida ah 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 8840 que difícil es este juego no puedo poner lo difícil que es cuatro cuadrones ah 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 ¡Gracias! 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 Eso fue así el primero que bajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Imposible esa dirección. 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 ¡Gracias! 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 Y les dije difícil No, ¿no? Fácil, ¿no? ¡Terrible! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y así podemos pasar los casi 11.990 que hice fácil el jueguito, simple el jueguito, el jueguito, el jueguito, el jueguito y el jueguito el jueguito, el jueguito, el jueguito y el jueguito el jueguito, el jueguito y el jueguito el jueguito y el jueguito, el jueguito y el jueguito Tercer escuadrón, lejos de la vida todavía, a dos mil puntos. Tiene que ser muy largo el vídeo, ¡vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 12.240 quinto escuadrón sin palabra de la dificultad que tiene, sin palabra lo voy así que recordá te tiro un par de ítems si querés jugar este juego, vamos a arrimar un poquitito esperá, esperá, vamos a activar si vas a jugar este juego primeramente acordate que el tiro, ves o sea, hasta que no llega a destino, no sale otro tiro no hay turbo, mira, por más que tengas apretado no pasa nada, ves no te dejes encerrar en las esquinas no te dejes encerrar porque fuiste acordate que barren mucho, más que nada los violetas, barren muchísimo y eso te mata instantáneamente ves, la lluvia de balas es permanente recordá que obviamente en grado de dificultad viene el verde, el rojo el violeta que se llama difícil el amarillo que la nodriza, ves ahí te viene el 3 si vos matas rojo, rojo y la nodriza, te da 800 puntos si, acordate, cuando te vienen los 3 si ves que no podes llegar a matarlo trata de andarte o sea, irte hacia el otro hacia el otro extremo, entendes hacia la otra punta porque si no, la lluvia de balas es impresionante que no te va a dejar ni moverte instantáneamente perdés y otro ítem que te doy primeramente esquivá y después pegá que es dificilísimo una cosa es decirlo otra cosa es hacerlo en este juego es dificilísimo así que acordate de esos ítems y vas a poder jugar te digo que jugaría otro es tan adictivo este juego pero es tan difícil es re difícil, mirá así que no recuerdo o sea, cuando era pendejo recuerdo que hice 8, 9 o 10 banderitas que si no me equivoco acá, cuando llegás a la décima no sé ni cómo hice te sale el número 10 si no me equivoco en la banderita ves o sea, en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 te sale el número 10 y arrancás grado de dificultad dificultad bestial animal para mí uno de los peores de toda la historia así que bueno, gente no sé cuántos minutos van te juro, lo haría más largo jugaría uno más ¿cuánto va? ¿38 minutos? lo dejamos para la próxima mejor bueno, gente nos vemos la próxima